¿Cómo consultar el listado de mis alumnos? Para poder ver quiénes son mis alumnos, desde mi materia voy a ingresar al acceso rápido de comunicación y listado de alumnos. En este caso, Brightspace me muestra quiénes son mis alumnos y un dato importante es la última fecha de acceso. Con esta podemos corroborar cuándo entraron nuestros alumnos o cuándo fue la última vez que mis alumnos estuvieron dentro de mi materia. ¿Cómo corroborar si mis alumnos ya revisaron algún documento de los que he compartido? Para ello, entramos a Contenido y dentro de Contenido vamos a dar clic sobre el nombre del archivo que deseamos consultar y en la parte de abajo tengo tres opciones. Detalle de la actividad, objetivos de aprendizaje y resumen del nivel de avance. Si damos clic en resumen del nivel de avance, me aparece de igual manera el listado de los alumnos y cuándo fue la fecha en la que revisaron el documento o esa sección en específico de Brightspace.